¿Qué es el juego de las mariposas? Están encerradas, no literalmente, digamos, estamos encerrados bajo un lugar, sino el encierro que le genera la sociedad con respecto a lo que es la violencia. No estamos hablando solamente de la violencia física, estamos hablando de la violencia en general. La violencia que vivimos a diario, esto es una temática muy actual, lo estamos viviendo constantemente con nuestras mujeres que están siendo golpeadas todo el tiempo, están siendo asesinadas, secuestradas, torturadas. Entonces, esa dinámica se trabaja en parte, claro, desde un lugar mucho más poético, porque Natalia tiene una escritura muy especial, muy bonita, que trabaja desde la poesía misma, y eso es lo que nosotros intentamos poner mañana en escena que ya ha sido presentada anteriormente con los Juegos de Mariposas, con otro personaje que es otro personaje que también lo hace una mujer en contradicción, ¿sí? Que es el personaje que sería el opuesto a estas mujeres, ¿no? Eso está muy interesante para poder verlo, y bueno, es apto para todo el público. A Carla Piedrabuena, Celeste Derra y Cristela Chacón, ellas son las tres actrices que van a poder ver ustedes mañana, que algunas son profes de teatro, pero bueno, son mujeres que hoy actualmente están haciendo teatro Can San Rafael, yo los voy a asistir en la dirección, así que bueno, ahí van a poder disfrutar de un espectáculo muy interesante. El lugar es en el Instituto Profesorado de Arte, es en la calle Mitre 851, es a las 21.30, es este viernes 19, la entrada general es de 50 pesos, una entrada muy accesible, y 30 pesos para estudiantes. Así que bueno, a todos los esperamos en ese hermoso lugar, que es el espacio, es el único de espacios que tenemos acá en San Rafael, artístico, que si bien es una institución educativa, tiene un auditorio muy bonito, ya que, y esto quiero decirlo, ya que no hay espacios, ni siquiera privados todavía, o lo ha habido, que puedan acoger este tipo de manifestaciones artísticas. Es una lucha que venimos trayendo los artistas hace mucho tiempo, que tiene que ver con los distintos gobiernos, y bueno, hoy en día estamos luchando por eso también, claro.